Música Mira como ella tiene movimiento, mira como le teme a la cadera Mira como ella tiene movimiento, mira como le teme a la cadera Dejé la que baile, dejé la que goce Dejé la que baile, le mando un bebé, son las doce Dejé la que baile, dejé la que goce Dejé la que baile, le mando un bebé, son las doce Mira como ella tiene movimiento, mira como le teme a la cadera Mira como ella tiene movimiento, mira como le teme a la cadera Dejé la que baile, dejé la que beba Donde se alegró, él se levanta como pueda Dejé la que baile, dejé la que beba Donde se alegró, él se levanta como reba Con ella es puro meneo Y a lo tuyo Y a lo tuyo Meneo, 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 meneo Meneo, 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 meneo ¡Bailan las mujeres! ¡Dale, dale! ¡Chincharro! Miran como ellas tenemos a mi miento, miran como le temen a la cadera Dejen las que baile, dejen las que goce, dejen las que baile de maluco, son las doce Dejen las que baile, dejen las que goce, dejen las que baile de maluco, son las doce Miran como ellas tenemos a mi miento, miran como le temen a la cadera Miran como ellas tenemos a mi miento, miran como le temen a la cadera Dejen las que baile, dejen las que beba, con las bala pro de se levanta como revan Dejen las que bailen, dejen las que beban, donde se destruyen se levantan como ruedas Con ella puro meneo, con ella puro meneo, con ella puro meneo Y a lo suyo, y a lo suyo Chicharravia Eso, a ver las palmas para los novios Ya se casaron Y llegó la mesita Esa mesita es dentro de la pista ¡Ala! ¡Vaya, compadrito! ¡Vaya! ¡Un, dos, tres, dale! ¡Italia! Una mesa para acá Que la morena quiere que portarse mal Una mesa para subirse a bailar Perrito costeño que ya fuera a partir Para bailar en la mesa Se quitar las zapatillas Para bailar en la mesa También sube a la silla Y arriba de la mesa Se le tapa una cerveza Se le pone en la cabeza Se corona en la princesa ¡Y baila la nena! ¡Eso! ¡Baila lo rico! Y la pista muéve así, baby Y lo mueve la mesita Y lo mueve la mesita Y lo mueve la mesita Se cita esta mesita Y lo mueve la 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 mesita Para bailar Perrito costeño que ya fuera a bailar Para bailar en la mesa Se quitan las zapatillas Para bailar en la mesa También sube a la silla Y arriba de la mesa Se le tapa la cerveza Se le pone en la cabeza Se corona en la princesa ¡Y el movimiento! ¡Y la mesita! ¡Y muévelo! ¡Con el hice! Y lo mueve la mesita Y lo mueve la mesita Y lo mueve la mesita Se cita en la mesita Y lo mueve la mesita Y lo mueve la mesita Y lo mueve la mesita Bien rico en la mesita Y lo mueve 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 la mesita, y lo mueve la mesita Y lo mueve la mesita, se sienta en la mesita Y lo mueve la mesita, y lo mueve la mesita Y lo mueve la mesita, bien rico en la mesita ¡Gracias!